Se tiene que tener mucho cuidado con los ingresos que sean depositados a tarjetas de débito y tarjetas de crédito porque serán fiscalizados por el servicio de administración tributaria. Si detectan movimientos raros, facturación a tu cuenta, te llegará un aviso. Si no acudes a aclararlo, luego te mandan un requerimiento con la cantidad que tienes que pagar de impuesto. Entonces, si tienes que ir, explicó el contador público Ramón Escalante. Desde la reforma del 2014, todo es a través de CFDI, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Todas las tarjetas que estén autorizadas por el sistema financiero mexicano, todas son fiscalizables. Hay que ser muy enfáticos en esta situación. Hay personas que pensarán que solo las personas morales y las físicas con actividad empresarial tienen obligaciones fiscales. Comentarles que no hay cuentas fiscalizables y cuentas no fiscalizables. Todas pueden ser fiscalizables. Lo que nos une actualmente cuando vas a aperturar o abrir una cuenta bancaria es el RFC que te solicitan. Entonces, todo está vinculado. Salvo excepciones en compras de tiendas donde estás como asociado y no se ve un historial de tus compras. Cuando utilizas una tarjeta de crédito o débito, pues todo se está acumulando en tu historial. Y allá lo que más se tiene que ver, lo más importante es la discrepancia. Una persona no puede gastar más de lo que ingresa. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que estar cuidando. Es ilógico, como lo he dicho, que una persona pueda erogar o gastar más de lo que está percibiendo. Entonces, la autoridad fiscal lo que se pregunta es, ¿de dónde provienen todos sus demás ingresos? Porque no están declarados en el sistema financiero mexicano. Un requerimiento para que entonces sí ya tenga esta situación. De hecho, una determinación porque hayas obtenido en cuentas no fiscales, o sea, en cuentas de ahorro, en cuentas que según tú no son fiscalizables. Te determinan y te dicen, ese es el pago de tu impuesto sobre la renta por el ingreso que obtuviste. Entonces, ya es tu obligación, ya tienes que ir con la autoridad a decirle, no, bueno, esto viene por un depósito que me hizo mi padre para el pago de alguna situación de mi escuela. Entonces, allá es cuando vas a tener que hacer lo que no hiciste con oportunidad. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.